para los seguidores del boxeo mundial después de que el consejo aprobara la tercera pelea entre román gonzález y gallo estrada la trilogía entre román gonzález y gallo estrada tendrás que esperar la contienda está programada para el 5 de marzo de este mismo año en san diego california pues ya no será si hay un cambio ya que gallo se tuvo que retirar de la pelea en contra de román luego de haberse padecido hobbit 19 y quien tomará su lugar ahora es el campeón mundial mosca del cmb julio césar reymard que además tendrá que subir de peso mosca para poder enfrentar a román gonzález los rumores suenan de que gallo ha intentado entrenar pero el cuerpo no lo responde es por ello que ha tomado la decisión de retirarse del combate y consciente de la pelea con alta peligrosidad tuvo que retirarse de la contienda y encaminar a quien será su rival ahora rey martínez el mexicano julio césar rey martínez presenta un récord de 18 a 1 14 knockouts mientras gonzález 53 41 knockouts y esta pelea ya es un hecho martínez tendrá que subir de categoría de 112 o 115 libras para poder enfrentar a chocolatito gonzález en san diego california y es así tendremos que esperar para ver la última y tercer batalla entre los multicampeones mundiales juan francisco gallo estrada y román gonzález esta contienda ya está oficializada por march ron boxing eddie hern dio a conocer el próximo rival de gonzález nos quedaremos con la gana de volver a ver a estos dos super atletas mundiales enfrentándose nuevamente esto es hablemos de boxeo